Todos los desafíos están buenos, y bueno, y este con mayor razón porque... ¿Arrancás qué año dentro del Consejo? El octavo. El octavo. A ver, espérate, espérate, el noveno. Noveno. Noveno, el noveno año. Son dos periodos y voy por el tercero. El noveno año, sí, Cristian. Así que, bueno, si bien uno ya tiene bastante tiempo en esto, todas las situaciones son nuevas, inéditas, y ahora, estando desde este lugar de trabajo, bueno, ya veremos cómo sortear todos los obstáculos. Bueno, yo les propuso el Intendente, según lo que tiró sobre la mesa, mucho trabajo para el Consejo. De entrada hay que tratar el tema de defensa civil, la creación de defensa civil en las paredes. Sí, seguramente. Si bien hoy es la primera sesión, nosotros estuvimos trabajando prácticamente todo febrero en varias ordenanzas. Una de ellas es la de defensa civil, otras son sobre las casas para adultos mayores. Varias son las ordenanzas que estuvimos trabajando y, bueno, que a partir del martes irán ingresando. Así que, bueno, uno siempre lo hace pensando en el ciudadano parejense, en mejorar la calidad de vida. Sabemos que es un trabajo conjunto, donde ambos bloques siempre están dispuestos a escucharnos unos a otros, a tener reuniones con la gente especializada en los temas, para que nos asesoren, para que puedan darnos una mano para que la ordenanza llegue a su fin, que sea el cumplimiento de la misma. Bueno, tenés la tarea de manejar las reuniones y demás. ¿Con qué presidenta nos vamos a encontrar? No, no, abierta a escuchar todas las sugerencias, uno nunca lo sabe todo, uno siempre está aprendiendo en la vida, hasta los últimos días estamos aprendiendo. Y, bueno, entonces vamos a ver cómo organizamos el trabajo. Hay un equipo muy predispuesto a solucionar problemas de todas las parejas. Así que, bueno, en buena hora, desde mi lugar y con el consenso, disenso de todo el grupo, haremos nuestro trabajo como corresponda. Gracias.